Kosami, líderes en soluciones financieras. Es importante, el equipo se ha mostrado de la mejor manera, hemos sacado puntos importantes de visita, y lo que cabe es hacernos más fuertes, ¿verdad? Tenemos un compromiso muy importante el día de la sábado, y bueno, a sumar ya tres. Y bueno, se mantiene con puntaje perfecto el equipo al final, porque no se ha perdido, se mantiene invicto. Sí, sí, eso es lo importante que no hemos perdido, se mantiene la confianza, y lo bueno es que el grupo está complementado en lo que se quiere. ¿Y cómo se analizan estas cuatro fechas para el equipo? ¿Qué han sido partidos que se han jugado dos en casa y dos de visita? No, no, como siempre yo creo que no van a haber partidos perfectos, siempre van a haber errorcitos, pero lo bueno es que se ha ido corrigiendo de buena manera, sumando puntos afuera y acá en casa. Y hay que salir con todo este fin de semana a sanarte, es un equipo que no hay que darle espacio ni darle mucha confianza al equipo, porque ya ganó en condición de visita precisamente al equipo de Guastatoya. Sí, sí, sabemos que es un equipo complicado, tiene jugadores de muy buena calidad, y bueno, no, dependemos de nosotros, sabemos que hacemos un buen fútbol, el trato del balón va a ser muy importante y concretar las que tengamos. ¿Y de ganar Xela se mantendría entre las primeras posiciones? Sí, eso es lo importante, sabemos que también se enfrentan los dos que están arriba, al escobón antiguo, entonces tenemos posibilidades para escalar, igual hay que sumar en casa, hay que sumar los puntos y a ver qué pasa. ¿Y qué público, me imagino, va a estar acá presente? No, no, sin duda, la afición siempre ha estado presente, bueno, eso es lo que motiva al equipo. Sabemos que va a ser un partido difícil, complicado, pero creo que estamos en casa y tenemos que hacer respetar nuestra casa. ¿Cómo analiza Kevin Norales este inicio y el arranque del torneo para el equipo de Xela? Creo que el torneo está empezando, pero creo que vamos por buen camino, como lo dije al principio de la pretemporada, cuando las cosas empiezan bien con la mano de Dios, todo termina bien, y creo que vamos en ese camino que queremos. ¿Y qué bueno, en el último partido se pudo ganar de atrás sumando fuera de casa? Sí, bueno, creo que también es fundamental sumar de visitas, sabemos que si queremos pelear por el título, tienes que hacerte fuerte en casa y también sumar de visita, y gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, vamos por ese camino importante, que es estar primero en los primeros seis y después pensar en el título. ¿Y que Xela no deberá confiarse en este conjunto de San Arate? Porque ya viendo la participación del equipo de San Arate, ya ha ganado en condición de visita a Guastatoyas. Sí, bueno, creo que ellos van a venir a hacer su partido, nosotros, como te vuelvo a repetir, estamos en casa, tenemos que hacer respetar nuestra casa y sumar ya tres. Y que bueno, al final se va monogando el grupo ahí por parte del técnico y ustedes que también tienen que aprovechar esa oportunidad. Bueno, creo que, como lo dije, si me toca que jugar de inicio lo haré de la mejor manera, si me toca que entrar de cambio igual lo haré de la mejor manera, voy a siempre aportar mi granito de arena para que el equipo camine de la mejor manera. Si Xela suma este fin de semana, pues estaría dentro de las primeras posiciones. También tomando en cuenta que Antigua y Cobán se van a enfrentar. Sí, bueno, creo que eso es lo que andamos buscando, estar ahí arriba, como te digo, estar entre los seis, si es más arriba de la tabla, mejor. Sabes que siempre es satisfactorio estar en los primeros lugares y seguir trabajando para eso. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de COSAMI me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de COSAMI. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio COSAMI. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de COSAMI. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en COSAMI tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en COSAMI encontré el préstamo que sí ayuda.